Cuando no estás Me parece poco Si no te tengo a mi lado Si no estás cerca de mí Yo encontraba en tu boca el más dueño tesoro Y sin encuentro tus besos pudiera morir Y no necesito diamantes, barretines y oro No, 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 porque yo no tengo todo Si tú estás junto a mí Es que lo tengo todo Si lo miro en tus ojos Es que lo tengo todo Si tú estás junto a mí Es que poquito a poco Me vas volviendo Toca loca Y ya no he puesto todo Para vivir sin ti Para vivir Cuando no estás Me parece que he perdido todo Todo, todo, todo No vuelve Me siento otra vez tan feliz Y no necesito diamantes, barretines y oro No, 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 no Ay, porque yo no tengo todo Si tú estás junto a mí He encontrado en tu boca el más dueño tesoro Y sin encuentro tus besos pudiera morir Y no necesito diamantes, barretines y oro Ay, porque yo lo tengo todo Si tú estás junto a mí Es que lo tengo todo Si lo miro en tus ojos Es que lo tengo todo Si tú estás junto a mí Es que lo poquito a poco Me vas volviendo Loca, loca Y ya no encuentro el modo Para vivir sin ti Para vivir Oye, la No pueda sin ti, mija Ey, 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 ey Suede, suede, suede Es que lo tengo todo Si lo miro en tus ojos Es que lo tengo todo Si tú estás junto a mí Es que lo tengo todo Me vas volviendo Loca, loca Y ya no encuentro modo Para vivir sin ti Para vivir Ey Sí Sí Ey Vamos 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 Ey Ey Oye, cari assa Cália 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 ¡Gracias! ¡Gracias!